yeah e me 3 más Oh, tiene el club entero mal Ella ni tiene más de un mil en Instagram Creo que ese cuerpo, baby, se merece más No necesita ningún flash El mundo tiene que ver su hermosura Con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura Y sin duda, y esa niña debe ser famosa Aquí hay muchos libros en el barrio En el kiosk, que es muy ideal Aquí hay muchos libros en el barrio ¿Eh? ¿Te merece? ¿Te ha pasado que en el día antes la familia... ¿Se quiere tú? ¿Los brujos? ¿Se están haciendo esas manchuras? ¡Chale! ¿Qué te interesa? ¿Por qué? ¿Y se está trabajando en este país? ¿Se ha pasado que es un parque maraví? ¿Se está trabajando en este país? Estaba en esta país sea. ¿De qué? ¿No? Está trabajando en este país con el maraví del total. Ahora vamos a ver cómo se puede ver cómo se puede ver cómo se puede ver cómo se puede ver. y 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 Ahora vamos a ver que el agua se deshante, así que se deshante de agua, se deshante de agua, se deshante de agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mami, échate pa' acá Solo un millón de likes No, baby, que va Encima de la lista es donde tú debes estar Con tu carita tan viral ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!